¡Hola amigos! Bienvenidos a mi canal. Yo soy Moni Tinoco y esto es Bebiendo con Moni. El día de hoy vamos a hacer mojitos, la revancha. Pero antes, un anuncio de Moni Sobria. El abuso en el consumo de este producto es nocivo para la salud. Si toman o maneje, todo con medida. En el video pasado recibí muchos comentarios acerca de la diferencia entre el mortero y el molcajete. Y estoy aquí para aclararlas. La principal diferencia es su textura. Un molcajete está hecho de piedra volcánica y es rugoso. Y un mortero es liso y puede estar hecho de diferentes materiales. Puede ser de madera, de cerámica, entre otros. El día de hoy haremos mojitos rosas. El primero es un mojito mexicano. Vamos a necesitar ron, agua mineral, azúcar, limón, granada y hierbabuena. En nuestro vaso vamos a colocar hierbabuena. Un poco de granada. Jugo de limón. Y una cucharada de azúcar. Vamos a moler. Colocamos hielo, ron. Y agua mineral. Mezclamos un poco. Y decoramos con una hoja de hierbabuena. Y un poco de granada. Y listo, tenemos nuestro mojito mexicano. El siguiente es un mojito de sandía. Vamos a necesitar los mismos ingredientes, pero en vez de granada, sandía. Vamos a colocar en el vaso un poco de hierbabuena. Un poco de sandía. Jugo de limón. Una cucharada de azúcar. Y vamos a moler. Añadimos hielo. Ron. Y agua mineral. Mezclamos un poco. Y decoramos con una rodaja de sandía. Y listo, tenemos nuestro mojito de sandía. El último es un mojito de fresa. Vamos a ocupar los mismos ingredientes, pero en vez de sandía, fresa. Vamos a colocar en el vaso nuestros ingredientes. Hierbabuena. Fresa. Fresa. Jugo de limón. Y azúcar. En este caso le voy a poner dos cucharadas, porque la fresa es un poquito más ácida. Y vamos a moler. Añadimos hielo. Ron. Agua mineral. Mezclamos un poco. Y decoramos con una rodaja de fresa. Y listo, tenemos nuestro mojito de fresa. Y con esto terminamos. Este fue el mojito mexicano de granada, este el de sandía y este el de fresa. Si les gustó mi video, por favor denle like y suscribanse a mi canal. Recuerden seguirme en redes sociales y los espero el próximo jueves con más recetas. Y listo. 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 Gracias.